Ayer dentro de la reunión de bloques hemos analizado y nos hemos manifestado en el sentido de que lo ha hecho la Unión Cívica Radical dentro de la Alianza Juntos por el Cambio a nivel nacional y a nivel provincial, de ratificar el sistema de elección en la República Argentina y en la provincia de Catamarca, que no es tiempo de modificar el régimen electoral cuando estamos meses previos a un proceso electoral, eso precariza la calidad institucional de la República y de la provincia, así que sin perjuicio que se puedan debatir otros procesos, otros sistemas de selección, estamos absolutamente en contra y lo ratificamos desde el bloque y desde la Unión Cívica Radical a cualquier modificación, suspensión o derivación de las PASO en la provincia de Catamarca. Dentro de la Unión Cívica Radical, algunos intendentes también se han mostrado, no sé si en contra, pero han puesto en duda si realmente quieren PASO o no. Sí, eso es cierto, hubo algunos intendentes, un intendente que ha hecho esta manifestación y nosotros entendemos que es una declaración individual, como puede haber distintas opiniones dentro de los partidos políticos, pero las decisiones en una organización política se las hace a partir de sus autoridades y de los análisis que se hacen. Y en esto la Unión Cívica Radical de Catamarca se ha reunido en varias oportunidades, ya se han analizado y todos los sectores internos han entendido que esto que acabo de decir, que la modificación a meses de un proceso electoral es inviable por cuestiones elementales normas de calidad institucional.